¿Alesia Montalbán es la chef del chifa que nos dejó extasiados? ¡No lo puedo creer! Completamente inesperado. Al parecer la dueña le ha enseñado todos los secretos de la comida cantonesa. Y ella los ha adaptado muy bien con su cocina gourmet. Me siento tan mal de haberle truncado su carrera. Solo seguiste las órdenes que te di completamente ofuscada. Pero mira, aunque le hayamos cerrado las puertas, ella está sacando adelante un chifa de mala muerte. Esa chica no es como su padre. Es un prodigio real. Me parece que ese restaurancito podría hacerle competencia al nuestro. No, cuidado. Son rubros completamente distintos. Ya sé, pero la cola que vi era de casi una cuadra. Y créeme que estaba llena de gente como nosotros. Mi intuición me dice que este chifa emergente podría convertirse en un restaurante de comida china completamente competitivo. ¿Qué estás pensando hacer? Hoy mismo haré las gestiones para tener una noticia definitiva mañana. Ay, confío en ti, Ronald. Por Dios. Cada vez que veo ese cuadro, un frío extraño recorre todo mi cuerpo. Espero tener noticias muy buenas para mañana. Gracias, Ronald. Permiso. Nelly Camacho. Algún día nos volveremos a ver las caras. Buenos días, doctor Cruz. Buenos días. Vengo a ver a Francesca. Ah, ese es un despacho. Yo la acompaño. ¿Señora Lee? ¿Señora Lee? ¿Qué hace acá? Hola, Alesia. Vine a saludarle a la distinguida y pituca señora Maldini. ¿A saludar a Francesca? Sí. Ella quiere hablar conmigo. Ah, ¿sobre qué? Es un asunto confidencial. Señora Lee, por favor. Chao, Alesia. Ya nos vemos. Chao. Permiso. Qué extraño que la señora Lee venga a la casa. Y con Ronald Cruz. Aquí hay algo raro. Adelante, señora Lee. Bienvenida, señora Lee. Siéntese, por favor. Gracias, señora Maldini. Qué hermosa su casa. Ay, gracias. Usted también podrá tener otra igual siempre y cuando hagamos negocios. ¿Qué quiere de mí, señora? Seré clara y directa con usted, señora Lee. Quiero que me venda su chifa. ¿Venderle mi chifa? ¿Está aquí en la casa? Sí. Me la acabo de encontrar en la entrada con Ronald Cruz. ¿Y para qué? Lo mismo me pregunto. Según Ronald Cruz, que viene a hablar de un tema personal con Francesca. Nah, Francesca jamás sería amiga de alguien como la señora Lee. Es que, ¿sabes qué es lo que me parece más raro? Ayer Francesca estuvo en el chifa. Llegó y se pidió una sopa guau guau y un aeropuerto a Taipá. Nah, Francesca no va a comer en un chifa de mala muerte como ese. Gracias por lo que me toca. Eso pasó. Es más, Francesca me felicitó por mi buena sazón. Por eso me parece tan raro que hoy la señora Lee está acá. Tal vez quiere que la señora Lee sea cocinera del Francescas. No, no. Ella jamás va a reemplazar a la Aya. Igual la que cocina en el chifa soy yo. En todo caso tendrá que contratarme a mí. ¿Entonces para qué la atlajo? Solo hay una manera de averiguarlo. ¿Me quiere comprar mi chifa, señora? Estoy muy interesada en comprar su negocio. Y no solo el local, sino todo lo que tiene adentro. Y sería un contrato muy sustancioso para usted, señora Lee. Pero, pero si yo le vendo mi chifa, yo me quedaría sin nada. ¿Y qué sería de mi vida si mi vida es el chifa, pere? ¿Usted recibiría medio millón de soles por la venta? ¿Medio millón? No, 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 no. ¿Entonces qué le parece un millón? ¿Un millón de soles contantes y sonantes? Es una propuesta que no puede rechazar, señora Lee. ¿Qué dice? ¿Hacemos trato? Perdón, señora Maldini. Perdón, señor Clos. Pero es una decisión muy, muy difícil para mí. No, necesito tiempo para pensarlo. ¿Qué pasa? ¿Por qué demora tanto? Seguramente se quedó a compartir un brunch con Francesca. Papá, la señora Lee no es de ir a tomar un brunch. Además, ya es casi hora de abrir el local. Algo tiene que estar reteniéndolo. Bueno, parece que ya la soltaron. Ahí viene la china. ¿Puede ser un poco más respetuoso? ¿Qué dije? La china. ¿Qué china, pues, no? Señora Lee, ¿qué hace alcalita de lata en mi chifa? ¡Ay, calita de lata! ¡Qué linda! Y después me dices que sea más respetuoso. Bueno, antes te decía que la de lata. Señora Lee, queremos hablar con usted. ¿Sobre qué? Sí, estamos un poco extrañados por su visita a la casa. ¿Qué pasó con Francesca? ¿La quiere contratar para cocinar en el restaurante? ¿Es eso cierto? La señora Maldini no me quiere contratar para cocinar. La señora Maldini quiere comprar el guillón. ¿Quiere comprar el guillón? Sí, con todo lo que hay adentro. Mesa, silla, el pollo, la verdura, todo, todo, todo. Por un millón de soles. ¿Por un millón de soles? ¿Y usted lo va a vender? Ay, es que yo tengo que pensarlo, P. Mucha situación difícil porque podría vivir de mis aolos, pero la plata se acaba. ¿Y después qué voy a hacer? Si el chifa es mi vida. Ya, ya, ya. Mientras tanto, a cocinar. Francesca es más astuta de lo que pensaba. Sí, parece que quiere diversificar su restaurante. Quiere, no, no, no. Sus intenciones son otras. Entonces, ¿qué va a hacer? Quiere hacer a un lado el chifa y dejarlo morir lentamente. ¿Qué? No, 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 no. No puede hacer eso. Este chifa por fin está teniendo el reconocimiento que se merece. Sí, justamente por eso quiere deshacerse de él. Este local no vale un millón de soles. No, no. Tenemos que convencer a la señora Lee que no lo venda. Lo más probable es que ella quiera deshacerse de este local. Bueno, tal vez si tú se lo pides amablemente. Amablemente, ¿qué quiere decir eso? Me parece que a la señora Lee le caes bien. ¿Tú, tú crees? Sí. ¿Calita de lata? Con el millón de soles, pon Lee a comprar otro local en la calle Capón. Claro, ahí habló otro chifa. Señor Lee, ¿sí? Mi papá quiere hacerle una recomendación sobre la venta del chifa. Sí, sí. Sí, estimada señora Lee. Puede llamarme Chung. 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 Estimada Chung. Este local vale mucho más que un millón de soles. No, calita de lata. Este local está valorizado en 250 mil soles, fe. Si yo se lo compré a mi primo en 150 mil. No, 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 no. Yo me refiero al valor sentimental y al valor de proyección que tiene este restaurante. Vale mucho más. Yo diría, como buen restaurantero y persona experimentada en el tema, unos cuatro, cuatro millones de soles. Eso equivale a un millón de dólares. ¿Dólares? ¿Un millón de dólares? Sí, Chungita. Yo te recomendaría que no se lo vendas a Francesca. Juntos podremos hacer de este local el mejor restaurante de comida china del Perú. Incluso mejor que el Francesca. ¿Juntos? Cachete con cachete. Pechito con pechito. Y ombligo con ombligo. ¡Ay! Cristóbal y Layo están juntos de nuevo. Ahora veo que yo nunca le importé. Que sea feliz con la IA. Espero que este tiempo de reflexión la haya llevado a tomar la decisión correcta. Sí, señora Maldini. Ya tengo una respuesta para usted. ¿Tú crees que firme? No sé. Esa señora tiene cara de traicionera. Ay, no digas eso. Le hemos dado argumentos de sobra para que no firme. Además, la señora Lee está bien entusiasmada contigo. Ay, no. Son ideas tuyas. Calita de lata. Párala, párala. No sé cómo vas a salir de eso. Francesca tiene poder de convencimiento como buena empresaria que es. La conozco. Es perfectamente capaz de hacer caer a la señora Lee. ¿Están cómodos? ¿Quieren un cafecito o dos banquitos para que se puedan sentar? Sal de acá, mayordomo impertinente. Quiero saber qué está grabando adentro y que aparte del chismosito soy bien golosito. No lo dudes, señora Lee. Le aseguro que está haciendo un buen negocio. Shhh. Déjame pensar el pez. No puedo filmarlo. Yo me refiero al valor sentimental y al valor de proyección que tiene este restaurante. Vale mucho más. Yo diría como buen restaurantero y persona experimentada en el tema unos... cuatro. Cuatro millones de soles. Eso equivale a un millón de dólares. ¿Dólares? ¿Un millón de dólares? La flaca tiene las un... ¿Qué flaca? Una flaca que no le importa. ¿Todo quiere saber? ¿No? ¿Todo quiere saber? Ah, disculpe. Me dio curiosidad. Firme. Sí, chuncita. Yo te recomendaría que no se lo vendas a Francesca. Juntos podremos hacer de este local el mejor restaurante de comida china del Perú. Incluso mejor que el Francesca. ¿Juntos? Ajá. Cachete con cachete. El calita de lata también tiene la son. ¿El qué? El... ¡Oye! ¡Déjame pensar, Pe! Oye, ¿sabe qué? Ya no filmo nada. ¿Ya? ¿Cómo? No, no, no. Ya no filmo. Ya, Pe. Chao, ya me voy. No, no, no. Escuche, si quiere más dinero puedo ofrecerle otra oferta. Ya, permiso. No voy a filmar nada. Salga de la puerta. Pero lo considera. No, no lo considera. ¿Le va a tupar su galleta de la fortuna? ¿Se cayó el negocio? ¡Oh! ¡Listo! ¿Firmaste? ¿Yo qué dije? Que me iba a firmar. Ya, Pe. ¿Entonces para qué pregunta, tontelías, Pe? Gracias, chulincita. Vámonos antes de que salga Fran. ¡Flan, flan! ¡Tanto miedo a flan! ¡Uy! No, no, no. Créame, es lo mejor. Ya, vámonos, Pe. Ya, tanta cosa. Estos tres algo se traen entre manos. ¡E action! ¡E action! Gracias por ver el video.